Hemos dicho que Cristo es profundamente realista, no es un hombre que vive de ilusiones ni vende sueños imposibles. Lo de él no es la fantasía y lo principal en las palabras de Cristo no está en los mundos imaginados. Lo que Cristo quiere es mucho más grande, quiere la transformación de este mundo según el plan de Dios. Por supuesto, esa transformación tiene un camino muy largo que va desde los cambios en el orden de la justicia y los cambios en el orden de las relaciones interpersonales hasta los cambios que nuestro propio cuerpo habrá de tener cuando sea completamente tomado por el Espíritu que santifica, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Cristo aspira a eso, Cristo apunta a eso, a una transformación que al mismo tiempo es radical, que tiene como distintas fases o niveles, pero que finalmente significa todo el universo, todo el pasado, el presente, el futuro, en Dios, para Dios, eso es lo que Cristo quiere. Y el gran obstáculo para ese plan, que no es otra cosa sino la expresión del amor que Dios Hijo le tiene a Dios Padre, el gran obstáculo para ese plan es el pecado. Y el realismo de Cristo está precisamente en que nosotros reconozcamos que el pecado está ahí, que el pecado ha obrado y obra en nosotros y que ese es el límite que nosotros pretendemos ponerle a Dios. Ese es el realismo de Cristo. Pero ese realismo de Cristo tampoco debe volvernos gente pesimista. A veces se cree que ser realista es tener muy claros los obstáculos. Pues mira, existen obstáculos, pero también existe manera de vencer esos obstáculos, nos dice Cristo. El realista no es el que tiene muy completa la lista de los problemas, sino tiene al mismo tiempo la lista de las respuestas, las propuestas y sobre todo la lista de las bondades y providencias con que Dios está dispuesto a socorrernos en cada circunstancia. Por eso hay como una complementariedad entre la lectura que escuchábamos el día de ayer y la del día de hoy. Podríamos decir que la lectura de ayer era como el lado oscuro del realismo, oscuro en el sentido de que hay que tener claridad y hay que afirmar sin ambajes, sucede que existe el pecado y sucede que el pecado estorba. Pero, pero, existe también el lado luminoso del realismo y tan real como es el pecado, no es más real que la presencia amorosa, providente, sabia, generosa, continua del Espíritu Santo de Dios, de su providencia. No es menos real, entonces, el cuidado que Papá Dios tiene de nosotros. Claro, hay que ser realistas y admitir que existen grandes obstáculos, pero hay que ser realistas también para admitir que existen grandes soluciones. Y esas grandes soluciones son las que llegan a nuestra vida. Y esas grandes soluciones son las que a través de nosotros llegan a otras personas, precisamente porque hay un Dios que está atento, un Dios que está despierto y un Dios que se goza en que sus hijos, que somos nosotros, alcancemos la plenitud. Por eso hay que vivir en ese realismo pleno de Cristo. Realismo para admitir que existe la noche, pero sobre todo realismo para admitir que el día ha vencido a la noche.